hola muchachas cómo están espero que estén muy bien por si les gusta mi canal por favor suscríbanse a mi canal toquen la campanita notificación para cuando yo suba este vídeo les notifique chicas ok miren aquí hay vegetales a la cena de dar gracias esto es el gravy y estas son las papas están hirviendo y aquí el pavo se puso de la mañana está cocinando y luego vamos a cocinar el jamón también y acá tenemos este panecito de postrecito de jalapeño acá acá tenemos el jamón muchachas bien rico este es como para la cena y este es el jamón me disculpen aquí tengo todas mis sobrinitas y mi hija y todo eso miren aquí esto es para el postre este pie es de nes estos pies son de manzana verde manzana y manzana verde y este es de pumpkin pie qué rico se miren miren aquí nos nos vamos a empedar muchachas nosotros sí festejamos el thanksgiving miren ayuda de sánchez jose cuervo hornitos y el agua mineral este no sé que sea oh herradura yo creo que si nos vamos a empedar aquí miren ya mi mamá puso el árbol de navidad y qué creen muchachas ahora nos vamos a ir de shopping hagan de cuenta que ahora es black friday y el viernes también y nos vamos a ir miren aquí están mis sobrinitas la primera es mi sobrina y la segunda y la última es mi niña ahí andan muchachas andan jugando ustedes creen miren siguen ellas están jugando el trencito miren muchachas me preparan una una bebida está bien rica muchas maquillaje me encanta así no me emborracho pronto antes es que nos vamos a ir a de compras como a las seis en adelante ya cuando comamos así voy a tratar de no estar comando miren aquí estamos preparando no preparando sino poniendo los panes para ponernos en el horno usamos esto son biscuits y croissant miren y aquí ya está todo en el horno que rico se ve el pavo miren ya puse mi arbolito de navidad que les parece a mi se me hace muy bonito lo hice rojo con blanco y verdecito ya les enseño de cerquitas muy bonito de lejos es 7.5 pies mi arbolito hola muchachas pues este ha sido el video por hoy y espero que les guste es un mini vlog chiquito compartiendo lo que hice en thanksgiving bueno pues si les gusta suscríbanse y nos miramos por el otro video bye